Buenas tardes, compañeras y compañeros. Compañeros, compañeras, nos podemos escuchar, por favor. En primer lugar, quiero hacer referencia a dos diferencias, digo, para empezar, algunos compañeros que hoy están un poco enojados y en política el enojo no sirve, compañeros. No es una categoría política, compañeras y compañeros. Nosotras y nosotros, digo, porque a veces ponen mucho la mirada en nosotros, no somos nosotros, son ustedes, compañeros. Son ustedes que hoy, después de levantar la bandera en defensa de los derechos de las mujeres, nosotros tenemos una moción que ganó con una mesa presidencial dividida en su gran mayoría por compañeras mujeres. Y en cambio, compañeras y compañeros, el sector del FUN que vino... Tienen que aprender a escuchar, compañeras. El sector del FUN que vino, la división del FUN que hoy quedó expresada, vino una compañera mujer a mocionar tres varones. Basta de que los varones nos digan dónde vamos y dónde no las mujeres. Compañeras y compañeros, el carácter ombliguista, el carácter ombliguista. Compañera, le pido a la presidencia que les cuente los minutos. Compañeras, por favor. Descontamos el tiempo para el próximo... Compañeros, está parado el tiempo. Compañeras y compañeros, mientras más canten, más tiempo voy a estar acá. El carácter ombliguista, el carácter ombliguista de la conducción de capital ha trabajado para que los compañeros hoy no estén presentes de su tendencia. Los nuestros están. Lo que más me extraña de ese carácter ombliguista es que hasta la conducción de Cutralcó se plegó. Cutralcó, compañeros y compañeras, que acá hay una gran presencia y sabemos lo que es estar presente en cada marcha. Resulta que a Cutralcó no le parece lejos ir a Neuquén, pero sí le parece lejos venir a Chosmalal. Compañeras y compañeros, me quiero referir a la posición que tienen... Perdón, compañera Marisabel. Queremos aclarar a la Asamblea que sea cual sea la oradora o el orador que esté aquí parado, cuando haya intervenciones que no permitan escuchar al compañero que está hablando, vamos a detener el tiempo. Compañeras y compañeros, dos menciones más. Por un lado, la construcción curricular de media, es entendible que tengan una posición diferente. Hace muy poco la conducción de Capital salió con un documento en el diario donde pedía mano dura a nuestros estudiantes. Nosotros queremos a los pibes adentro de la escuela, con una escuela que los emancipe y los libere. No somos nosotros, son ustedes. Son ustedes con una lógica sectaria que excluye a los pibes y no incluye. Por último, compañeros, quien mencionó acá que el TEP tiene una política criminal, es el mismo que fue parte de la conducción que abandonó la causa Fuentealba y le allanó el camino al FPN. ¡Miren!